Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras en Likely Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza ¡Suscríbete! 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 El ingreso de un nuevo frente frío a la región norte de Coahuila y sur de Texas provocará para la noche de este viernes y madrugada del sábado probabilidades de un 60% de lluvias acompañadas de vientos provenientes del noreste que podrían alcanzar hasta los 65 km por hora. Así lo indicó el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, quien señaló que las condiciones que marca el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos podrían ser similares a las que se presentaron el pasado domingo, incluso con la caída de granizo. Estableció que aunque el pronóstico estima la caída de media a una pulgada de lluvia, estarán monitoreando el desarrollo de la posible tormenta, ya que el pasado fin de semana se advirtió de la lluvia. El funcionario recordó que seguimos en la época en la que si bien los frentes fríos ya son muy débiles, la humedad que aportan el Golfo de México y del Pacífico ocasiona la posibilidad de que se forme un mesociclón. Sí, es otro frente frío, otro sistema frontal para el día de mañana en la tarde-noche. Pudiera ser que, bueno, el pronóstico nos dice que antes de las 22 horas, 10 de la noche, pero sobre todo en la madrugada. Pudiéramos tener o la posibilidad de esos vientos con ráfagas hasta de 65 kilómetros, sostenidos de 40, 45 kilómetros. Eso ha unado a que pudiéramos también tener el granizo. Hay que recordar que estamos en abril y los antecedentes que tenemos con condiciones de tiempo adverso se mantienen para abril y mayo. La lluvia es tentativamente entre media pulgada, una pulgada. Sin embargo, hay que estar muy pendientes del monitoreo. Vamos a estar nosotros difundiendo en tiempo y forma ese monitoreo. Una cosa es el pronóstico y la otra es estar atentos a lo que pudiera ocurrir. Todavía tenemos o estamos en esa época de, como lo habíamos mencionado, que estos frentes, aunque pudieran ser débiles, prevalece la humedad del Golfo y del Pacífico. Y eso es lo que genera ese choque, ese rompimiento, que esas celdas de tormenta se puedan convertir o más bien que sean convectivas. Y es un mesociclón como el que se formó la vez pasada, para amanecer el domingo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ocho ya con siete y la temperatura en Piedras Negras en los 29 grados centígrados. Vamos a los cruces internacionales. El puente internacional número uno no tiene fila alguna para cruzar Eagle Pass, ni tampoco para regresar a Piedras Negras. Vamos al puente dos, el puente que nunca cierra, Coahuila 2000. Tampoco tiene fila. Un carro, uno, y es de regreso. No hay fila para venir a Piedras o para ir a Eagle Pass. Tipo de cambio, cómo se cotiza el peso frente al dólar a la compra 17.20 a la venta en 18.30. Buenas tardes, qué gusto me da recibirles a través de Telezócalo. Ya es jueves. Vamos a la información. Esta mañana se daba a conocer que quedaba libre el conductor que participó en el choque contra una bicicleta allá en la colonia Las Malvinas. Vamos con esta información que se registraba esta mañana. Escuche. Axel N, conductor de una unidad Cherokee que chocó al ciclista Jesús N en el bordo de Fuerza Norte y Juaristi el pasado lunes, obtuvo su libertad bajo la reserva de ley y, de acuerdo a los primeros peritajes, es el afectado en el percance vial. Luis Julián Valdés, agente investigador del Ministerio Público, indicó que la carpeta de investigación sigue abierta. Se tomó conocimiento en días pasados de un hecho de tráfico vial, un delito de índole culposo, en el cual se resolvió la situación jurídica de la persona que se pone a disposición, esto mediante reservas de ley, para continuar con la carpeta de investigación. ¿El estado de salud de la persona? El estado de salud de la persona, hasta este momento nos indican, es estable. ¿Recupera la libertad? Recupera la libertad del conductor, esto para recabar más datos de prueba, tenientes al recocimiento de los hechos y en su momento determinar la responsabilidad, ya sea de uno o de otro de los conductores de los vehículos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Bueno, esto es lo que se informaba esta mañana, sin embargo, esta tarde, luego de tres días de agonida, falleció el joven Jesús Hernández, este ciclista precisamente que vemos arrollado en la calle Juaristi y bordo de la Defensa Norte en la colonia Malvinas. Jesús fue hospitalizado de emergencia el pasado lunes, luego que fue impactado por una Jeep Cherokee que lo lanzó por más de 20 metros. Según el parte oficial, el conductor de la Cherokee, Axel N, iba en vía libre, el conductor de la Cherokee iba en vía libre por el bordo norte y de repente salió Jesús y se impactó contra la Cherokee que venía obviamente fuerte y lo aventó más de 20 metros. Aunque Axel N quedó detenido en vía libre, no se fue del lugar, ahí se quedó, fue detenido en el lugar, hoy se dio a conocer que habría obtenido su libertad hoy mismo. Y horas más tarde, fue detenido nuevamente porque el ciclista con el que tuvo el impacto falleció. No fue culpa de él, no fue culpa de él, Jesús se atravesó con su bici y fue impactado. Pero así es la ley, 8 con 11, ya fue trasladada a Saltillo y se le dictó el auto de formal prisión a la empleada de Fujicura que está acusada de secuestro aquí en Piedras Negras. La empleada de Fujicura, Larisa Josefina, detenida por secuestro, agravado por llevarse a cabo obrando en un grupo de dos o más personas con el propósito de causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad. En estos ocurridos, en el año 2013 quedó en prisión preventiva, recluida en el Cerezo de Saltillo, Coahuila. Luis Julián Valdés, agente investigador del Ministerio Público, informa sobre los hechos. Sí, se cumplimentó orden de aprehensión por un delito penal clasificado hasta este momento como el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, en el cual se llevó a cabo a la persona o se pone a la persona probable responsable ante un juez penal del sistema tradicional, en el cual se dicta un auto de formal prisión, quedando la persona con la probabilidad de responsabilidad en prisión preventiva, continuándose con la diversa etapa para continuar con esta carpeta de investigación o aclarando esta averiguación previa penal por el tiempo en el cual se suscitaron los hechos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 8 con 12, nos vamos a ir con Modesto Méndez, que está en la vía de comunicación y tiene a una persona que lamentablemente fue atropellada. Siguen los percances viales, no entendemos, a veces no entiende el peatón, a veces no entiende el motociclista, ni el ciclista, y a veces no entiende el que conduce el vehículo. Vamos con él, Modesto Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor Sergio? Muy buenas tardes, y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que no ven y nos escuchan. Nuestra cuenta de la edición del teléfono nocturno. Pues precisamente, don Héctor, la intrudencia, el exceso de velocidad, ahora sí que, pues todo, todo, todo jugó en esa percance, se veía en el cruce de Román Cepeda con Esquina, con Juárez, eso sucedió entre la colonia Buenavista y Nícero, pues donde un diccionario fue desafortunadamente atropellado. Dentro de todo lo malo, don Héctor, es reconocerse aquí al heroico cuerpo de bomberos, en donde inmediatamente arribó al lugar y se llevó al señor, pues a la clínica 11 del Segundo Social, fue la versión que un vendedor ambulante de dulces típicos mexicanos, pues nos informó, precisamente al llegar, esta persona, pues se veía grave, era un golpe de consideración que tenía en su cabeza, y estaba, pues, sin conocimiento. Afortunadamente, la actuación del heroico cuerpo de bomberos fue muy oportuna, y pues ahorita, precisamente, está recibiendo atención, la atención médica especializada por parte del Instituto Mexicano del Segundo Social. Entre más información, don Héctor, tenemos otro percance vial sobre esa misma vía, lo que es Román Cepeda, pero ahora, a altura de lo que corresponde, el ejido que era negra, y la 24 de agosto. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, don Héctor? Pues, precisamente, lo que hemos estado hablando, el exceso de velocidad y la falta de precaución, aunando también, pues, el no respetar un simple alto. Esto sucedió en el cruce de Román Cepeda con la calle Francisco Villa en la colonia 24 de agosto. Aquí, un carro deportivo era exceso de velocidad. A escasos metros hay unos topes, le valió los topes, y un exceso de velocidad, por lo que, al cruce de una camioneta, una C-Tub, esta camioneta, pues, no respeta el señalamiento de alto, provocando un pactarse contra este carro deportivo, donde quedó totalmente desecho. Es la información que tenemos hasta ahora, don Héctor. Tenemos pendientes de qué más sucede en el transcurso de la noche. Gracias, Modesto, por toda esta información que tengas. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Modesto, 8.15. Llegamos a la primera pausa de este noticiero. No se vaya, nosotros ya volvemos. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién, llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es Morena. Es Morena la 4T. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ser azul es pensar en positivo y traer soluciones a los problemas. Ser azul es tener la experiencia para generar empleos bien pagados. Traer de vuelta las estancias infantiles y el seguro popular. Ser azul es votar por el pan. Distrito 1, Acuña. Claudia Aldrete. 5, Monclova. Alfredo Paredes. 6, Frontera. Edith Hernández Sillas. 8 y 9, Torreón. Gerardo Aguado. Blanca Lamas. Alianza Ciudadana por la Seguridad. Vota PAN. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras impulsamos tu talento con tres carreras bilingües. Ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres entre deportivos, culturales y tecnológicos que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. El examen es el 28 de abril y las fichas están disponibles. Ingresa en upn.edu.mx diagonal admisión diagonal convocatoria. Únete y vive lo que solo un potro se atreve. UPN, tu universidad en Piedras Negras. El nuevo Chevrolet Aveo 2024 ya está aquí. Su total rediseño te encantará y todo su equipamiento te sorprenderá. Smartphone integration, cámara de reversa, panel de instrumentos 3.5. Te esperamos en Heroico Colegio Militar Colonia Las Fuentes. Chevrolet Río Grande. Chevrolet Río Grande. En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos. Aguacate en maya a $24.99 la pieza. Chile jalapeño a $19.99 el kilo. Lecha de res para asar a $74.99 el kilo. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $89.99 el kilo. Vigencia el primero de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos. Detuvieron a un hombre que secuestró a su esposa en Nava. Carlos N. fue detenido al existir un mandamiento judicial en su contra por el delito de secuestro. En hechos acontecidos en Nava el año pasado, cuando mantuvo de privada de su libertad a su pareja sentimental en su domicilio. Luis Julián Valdés, agente investigador del Ministerio Público, da a conocer sobre el hecho denunciado ante el Centro de Empoderamiento. Se pone a disposición a una persona por hechos que la ley señala como delito, en el cual en el día de hoy se estará llevando a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación al proceso, en su caso se estarán estableciendo las medidas cautelares y un plazo de investigación complementario por estos hechos que fueron puestos a conocimiento de esta representación social. ¿Es una privación ilegal de la libertad? Sí, se está clasificando hasta este momento el hecho en el cual una vez que se formula imputación se clasifica el mismo y se estaría clasificando en su caso como privación de la libertad en su modalidad de secuestro. De esto de acuerdo a los datos de prueba establecidos dentro de la carpeta de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Quedó en libertad el intendente acusado de acoso. El intendente de la escuela secundaria Fausto Zeta Martínez de la delegación Venusiano Carranza, José N., quedó en libertad con una medida cautelar de presentación periódica en un plazo de cierre investigación de dos meses. Luis Julián Valdés, agente investigador del Ministerio Público, señaló que solamente se dictó esa medida en contra del intendente, misma que podría ser revocada. Sí, se pusieron a conocimiento del órgano al control jurisdiccional a una persona probable responsable por hechos de índole sexual, en los cuales se formuló imputación, se vinculó a proceso y se otorgó una medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad correspondiente. Esto con un plazo de investigación complementaria de dos meses para recabar más datos de prueba y poder establecer lo que sería la investigación y en su caso llevar a cabo este proceso. ¿Solo esas medidas, licenciado, le dieron? Hasta este momento tenemos con estas medidas, dentro de este plazo de investigación se pueden revocar las mismas e imponerse algunas con más grabado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos, que hay información sobre un choque. Buenas tardes a todos los que están al pendiente de Super Channel y de Radio Zócalo Noticias. Me encuentro en el Palacio de Justicia, acá sobre Libramiento República, donde pudimos entrevistar hace unos momentos a una joven mujer, la cual se vio involucrada en un fuerte percance, en un choque volcadura, ayer por la tarde en la colonia Tierra y Esperanza. Ella espera justicia por parte de las autoridades, ya que se encargó de conseguir los videos del momento exacto del accidente. Videos que vamos a compartir en unos momentos más después de escuchar las declaraciones de esta joven mujer. Erika, cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó ayer en tu accidente. Lo que pasa es que nosotros veníamos rumbo de Gutiérrez, por el Oxxo, bajando por la calle, es Manuel Lacuña creo. Y ahí, al venir ahí en esa calle libre, llegó una camioneta Ford Expedition creo que era. ¿De hecho es un bolita que la tiene? Y casi, sí, la mía es Ford, la de ellos es Expedition. Y venía muy recio. Y de cuenta que no hizo alto ni nada y al pasar, o sea, nos... ¿Te impactó? Me impactó y nos volteó. ¿Tú ibas a bordo y ibas manejando? No, yo iba de copiloto. Porque cuando tienen el accidente, ¿cómo sales tú de la unidad? Pues los vecinos de ahí nos ayudaron a salir. ¿Y los testigos? Sí, los testigos. ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Qué tipo de lesiones presentas? Pues traigo esguince en el brazo, o sea, me lo atendieron ahí en la Cruz Roja y traigo dolor muscular de cuello. Bueno, de los responsables, ¿qué pasó? Nada, se dieron a la fuga. ¿Ahorita tú estás presentando tu denuncia? Mi denuncia. Bueno, sabemos que vecinos tenían cámaras de video. Ustedes estuvieron tratando de... Sí, gracias a Dios, de conseguir las pruebas. Ahora que tienes las pruebas y las vas a presentar ante la autoridad, ¿qué es lo que le pides a los responsables? Pues no, solo que se hagan cargo de los daños. O sea, llegar a un arreglo ya perdido, ¿verdad? Que se hagan cargo de todo. Porque gracias a Dios no pasó a mayores y no perdimos la vida porque el impacto sí estuvo muy fuerte. Y este, pero fue pérdida total de mi mueble. Y es el que yo usaba, dos. ¿Y a la otra persona no lo ha ocasionado? Sí, nada más también dolor de... porque el golpe fue de su lado, solo el dolor del hombro de acá y también del cuello. Entonces, a los que nos están viendo responsables, lo único que quieren es que se haga responsable de... ...de lo que ocasionaron y porque pues ahí también iban las vidas de nosotros en peligro. Así como ellos venían. No, no, o sea, eso vengo a... a ver qué respuestas me da y a ver si ya los andan buscando. Bueno, pues ahí están las imágenes y también las declaraciones de Erika, quien únicamente pide justicia. Y pide también a los responsables, si nos están viendo, que se pongan en contacto para que paguen por los daños y también por las lesiones que sufrió esta dama luego de este fuerte accidente vial en el cruce de la calle Electricistas y Manuel Acuña en la colonia Tierra y Esperanza. Es de momento el reporte y seguimos al pendiente de lo que se vaya generando en la ciudad. Excelente tarde para todos. Gracias, Mario Enrique Alvarado Campos. Concluyen las pruebas de confianza de 17 aspirantes a la policía. Esta semana fueron evaluados 17 aspirantes a ingresar a la Academia de la Policía Preventiva, esperando que los resultados de sus exámenes se puedan tener en un lapso de un mes a mes y medio para iniciar con su instrucción formal. Lo anterior fue dado a conocer por Cruz Eliud Mercado Ramírez, comisario de la corporación, quien agregó que este año se acordó, ante el Consejo Estatal de Seguridad, enviar 90 personas a Ramos Arispe a dichos exámenes. Añadió que hasta el momento, además de los 17 ya evaluados, se tiene documentación de otros 32 interesados en ser policías, cuya papelería será enviada al Centro de Control, Evaluación y Confianza para fijarles fecha. El mando único dijo que además, dentro del primer grupo, fueron enviados 12 policías en activo a refrendar sus exámenes de confianza, mientras que en el año se tiene programado someter a esas pruebas a otros 35 más. Así es, mira, tenemos ya 17 aspirantes que están en la ciudad de Ramos Arispe, 10 de ellos ya concluyeron sus exámenes, estamos esperando los resultados de esos 10, el día de hoy culminan los otros 7 y regresan el día de hoy para la ciudad de Piedras Negras. ¿Estos son nuevos? Así es, son los aspirantes, estos son las personas de nuevo ingreso. ¿Hubo otros que fueron a revalidar? Así es, mira, tenemos ahorita, en el primer grupo mandamos 12 elementos activos que estaban próximos a vencérseles sus exámenes de control y confianza. Este grupo, el segundo grupo que también regresa el día de hoy, son 10 elementos activos. ¿Para cuándo esperan los resultados? Mira, esto sí ya no depende de nosotros, se tarda alrededor de un mes, mes y medio, en llegarnos los resultados por parte del Centro de Control y Confianza. ¿En total cuántos aspirantes se van a enviar a las pruebas de control y confianza? Tenemos que enviar un total de 90, 90 aspirantes y 35 elementos activos que están próximos a vencerles sus exámenes de control y confianza. ¿Sí se logró el registro de los 90? Estamos recibiendo todavía la documentación, ahorita tenemos 32 documentos que ya enviamos a la ciudad de Ramos Arispe para esperar la fecha, que sean agendados en la fecha, para que acudan a presentar sus exámenes de control y confianza. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Considera fiscal del Distrito 293 que Eagle Pass es la ciudad más segura, la frontera más segura de todo Texas. Para el fiscal del Distrito 293, Roberto Serna, la ciudad de Eagle Pass es la más segura del estado de Texas porque a pesar de existir delitos más comunes, aún superados por la inmigración y el tráfico de humanos, no es como otras áreas donde las estadísticas reflejan otras situaciones. Localmente, los esfuerzos de las agencias de ley de distintos niveles de gobierno, fuera de que la población está en constante crecimiento, surten efectos positivos que permiten a la comunidad percibir una mayor seguridad, declaró. Ha habido casos de violencia, domestic violence, pero, francamente, la ciudad más segura en la frontera de Texas es Eagle Pass. Aquí estamos más seguros en toda la frontera de Texas, en Eagle Pass, que en otra parte de Texas. Y eso no es un accidente, eso es porque estamos trabajando todos juntos. Los oficiales de ley, tenemos aquí el Departamento de Chiarife, el Departamento de Eagle Pass PD, los Constables, los Texas Rangers, los DPS, Border Patrol, Customs, Immigration, todos trabajando juntos para hacer justicia para todos. Y estamos en una situación donde estamos mucho más seguros de otros lugares en Texas, pero también estamos creciendo. Cuando un pueblo está creciendo, un condado está creciendo, pues claro que se va a ver más delitos, es algo natural, normal, en todo el estado de Texas. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. 8.30, hacemos una pausa, hemos llegado a la media del noticiero, volvemos. El Departamento de Eagle Pass PD, el Departamento de Eagle Pass PD, el Departamento de Eagle Pass PD, él es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica. Como gobernador, impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia. Por ejemplo, con la tarjeta de salud popular, tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos. Porque la salud de nuestra gente es prioridad, en Coahuila el cambio es para adelante, porque para atrás y para el vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Estrena y diviértete como niño en Autor del Norte. El futuro llegó para sorprenderte con Dodge Journey, el SUV perfecto para compartir en familia. Visítanos y aprovecha los descuentos que tenemos para ti. Estamos ubicados en Hidalgo 100 Norte, Colonia Centro. O llámanos al 878-782-0001 y descubre por qué somos tu mejor opción. Autos del Norte, pasión que te mueve. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién, llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es Morena, es Morena la 4T. Coadiana Gobernador, este 4 de junio, vota por el cambio verdadero. Morena, la esperanza de Coahuila. El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel en Iglepas es el destino premier de entretenimiento en Texas. Puedes compartir una cena con amigos en Azul Restaurante. Bailar a tu música favorita en vivo en el Que Pasa Lounge. Y gana un jackpot en una de nuestras más de 3,000 máquinas tragamonedas. Visita LuckyEagleTexas.com o encuéntranos en las redes arroba Lucky Eagle Texas. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras impulsamos tu talento con tres carreras bilingües, ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres entre deportivos, culturales y tecnológicos que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. El examen es el 28 de abril y las fichas están disponibles. Ingresa en upn.edu.mx diagonal admisión diagonal convocatoria. Únete y vive lo que solo un potro se atreve. UPPN, tu universidad en Piedras Negras. Analizan la propuesta que el condado de Maverick tenga su propia corte. Es posible que el condado de Maverick tenga su propia corte como también se tendrían en Dimit y Zavala. Estas tres comunidades actualmente forman parte del Distrito 293 y para el fiscal Roberto Serna es algo que ayudaría a dar mayor celeridad a los casos criminales que se tengan en cada jurisdicción. Es una propuesta que se está ventilando en la Cámara de Legisladores, lo que conllevaría a que el ahora titular de la Fiscalía 293 únicamente trabaje los asuntos que ocurran en la ciudad de Eagle Pass y el condado de Maverick. Es posible que Maverick County tenga su fiscal y Zavala y Demet también tenga su fiscal. Es algo que todavía se está discutiendo. Es muy posible que posiblemente va a ser y es muy posible que no. Pero sí ha habido pláticas y tienen de acuerdo varios oficiales de hacer esto posible para que Eagle Pass, Maverick County tenga su fiscal y Zavala y Demet también tenga su fiscal. Posiblemente dentro de dos años, dos años y medio se puede posiblemente hacer eso. Yo estoy de acuerdo. Ya está suficiente grande el condado de Maverick para tener su fiscalía propia y también Zavala y Demet. Entiendo yo que también no están en contra. Por eso es posible que se puede hacer. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. La inmigración que se da dentro de la ciudad y los delitos que cometen los traficantes de humanos al provocar persecuciones o invasiones en propiedades privadas y particulares provocan que la policía se mantenga más ocupada en esos temas. Pero no significa que se desatiendan los que ocurren localmente, dijo el jefe de la central, Federico Garza. Es algo que asegura representa una rutina, pero aunado al crecimiento de los habitantes, se requieren de más elementos para poder atender con total plenitud la seguridad ciudadana. Y lo estamos viendo como una rutina ya, ¿verdad? Pero claramente sí hay peligro, ¿verdad? Porque cuando quieren correr, tenemos el tráfico que han visto ustedes que ha crecido mucho, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que nosotros cuando nos vamos a parar, nos vamos a parar en una parte donde no haya tanto tráfico. Pero eso es en un mundo perfecto, ¿verdad? O tratamos lo mejor de dónde nos vamos a parar. ¿Y requiere más elementos para atender bien? Pues siempre se necesita más elementos, claramente que sí. Si miran ahorita, no nomás la agencia de nosotros, otras agencias en el estado de Texas también tienen el mismo problema. Después de traer elementos a las agencias, nosotros también tenemos ese problema. Vemos también el crecimiento de la ciudad, no sé si lo han visto, ¿verdad? Es cosa buena, claramente, porque traen bastantes empleos, ¿verdad? Pero con eso también trae más gente a la ciudad, ¿verdad? Y ahorita varios milings que hemos tenido, ¿verdad? Con la ciudad también y otros departamentos, ¿verdad? Para prepararnos nosotros para este crecimiento. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. El municipio está atento a la eliminación del título 42. Aunque no es la primera vez que se maneja una posible fecha para la conclusión del llamado título 42, que restringe de diversas maneras la migración ilegal a Estados Unidos, el municipio está atento a lo que pudiera suceder el próximo 11 de mayo. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, quien aseguró que es una decisión que preocupa a las autoridades municipales por las implicaciones que pudiera tener para la franja fronteriza. Señaló que incluso, hace un par de días, en una reunión binacional con autoridades de aduana y protección fronteriza, así como de la patrulla fronteriza, se abordó el tema y sobre todo el incremento en el flujo de indocumentados que pudiera generar. Castillón Martínez aseveró que, mientras se mantienen a la expectativa de la decisión, las corporaciones municipales, estatales e incluso federales mantienen la comunicación y coordinación permanentes para atender ese y cualquier otro fenómeno. 11 de mayo. Mire, hemos tenido que estar listos desde siempre porque mes con mes nos han estado refiriendo a la posibilidad de que se cancele esa disposición o esa regla que se tiene marcada acá en Estados Unidos. Entonces, es un tema que estamos nosotros siempre al pendiente. Hace unos días, el pasado martes, miércoles, tuvimos una reunión, la binacional que se maneja, en donde autoridades involucradas con estos temas de los Estados Unidos de Norteamérica y de aquí de Coahuila y particularmente de Piedras Negras como frontera, estuvimos reunidos. Estuvo, desde luego, nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, y bueno, los acuerdos que se toman en ello es precisamente para prever posibles brotes de número excesivo de migrantes que se pueda presentar en las fronteras y que esto trastoque o pueda vulnerar la actividad comercial o de seguridad que en un momento dado deben detener las dos fronteras y más en particular los puentes que comunican a Piedras Negras con Iglepaso e Iglepas con Piedras Negras. Entonces, en esa tarea estamos constante. Es la razón de la comunicación y de la coordinación de trabajo que se tienen con las autoridades de Border Patrol, de CBP, de Aduana de Estados Unidos, de los puentes de Estados Unidos, con las autoridades mexicanas, tanto el Ejército Nacional, Guardia Nacional, las policías del Estado de Coahuila y la Policía Municipal particularmente. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Urge atender el tema migratorio, dice Ángel Garza. La inseguridad que provoca la elevada presencia de migrantes extranjeros que llegan a la frontera para buscar cruzar ilegalmente Estados Unidos es una de las principales preocupaciones que se tiene en el primer cuadro de la ciudad. Al recorrer la zona centro, donde promovió sus propuestas de campaña y escuchó las necesidades del sector, el candidato de la coalición entre Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde señaló que es urgente atenderlo. Ángel Luis Garza Reséndez apuntó que, desde el Congreso del Estado, buscará impulsar la instalación de una estancia para migrantes digna, con la capacidad suficiente para que no anden deambulando por las calles. Pero además, al ser un tema de competencia federal, Ángelito Garza se pronunció por gestionar y tocar las puertas necesarias para concretar ese y todos los proyectos que hagan falta para atender esta problemática. Primero, más que nada, el tema de la cuestión de la seguridad. El día que tuvimos la oportunidad de realizar el recorrido en el mercado de Zaragoza, mucho se toca el tema de la cuestión de la inseguridad por el tema de los migrantes. Definitivamente tenemos que trabajar mucho en eso de legislar lo que habíamos comentado en un inicio de campaña, el buscar a llegar a gestionar que exista un centro de atención al migrante, pero también lo mismo que hemos venido hablando en las entrevistas, el tema de la seguridad, que exista mayor número de elementos bien pagados y comprometidos verdaderamente a proteger y servir. Es un problema que básicamente depende del gobierno federal qué hacer desde el ámbito estatal. ¿Qué hacer desde el ámbito estatal? Obviamente buscar hacer las gestiones a través del gobierno del Estado, exigir al gobierno del Estado que tenga el contacto directo con el gobierno federal, que exija soluciones prontas, porque obviamente eso nos beneficia a todos a corto, mediano y largo plazo, para que este sector siga reactivándose más de lo que se ha estado haciendo en estos últimos años, sobre todo que entendemos que las autoridades actuales ponen todo de su parte, pero si no se bajan los recursos, si no se toman las acciones pertinentes, pues bueno, las condiciones van a mantenerse de la misma manera como se ha venido haciendo. Corimájeres de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Son las 8 con 42, la tarjeta de la salud será una opción para atender a la población sin acceso a los servicios médicos, así lo dijo hoy Memor Ruiz. Con la desaparición hace cuatro años del Seguro Popular, una gran cantidad de personas se quedaron sin acceso a servicios de salud, por lo que atender el tema es de gran relevancia, indicó Guillermo Ruiz Guerra. El candidato a la Diputación de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, comentó que por ello se cuenta con propuestas y proyectos enfocados a resolver este problema, y uno de ellos es la tarjeta de la salud popular. Indicó que el abanderado a la gobernatura, Manolo Jiménez, ha incluido en su agenda por la calidad de vida la posibilidad de que todos los coahuilenses tengan derecho a recibir una atención de salud de manera gratuita. Agregó que como legislador, habrá de aprobar todo presupuesto destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en toda la entidad, incluido el Distrito Número 2. Comentar que es un tema muy puntual, y hacer mucha referencia a que el seguro popular que tenían todos los mexicanos aquí en Coahuila, era un tema muy importante, porque hay un sector de la población que es vulnerable, que no tiene el derecho a la salud gratuita, quienes no tienen el derecho, o que son derechohabientes, tanto del IMSS como del Issste, o algún seguro privado también que pudieran tener. El seguro popular es indispensable. Esto desapareció hace cuatro años, y queremos, a través del gobierno del Estado, que es una propuesta que Manolo Jiménez, como candidato a gobernador de esta gran alianza, tiene para todos los coahuilenses, como diputado la vamos a respaldar. Tener la tarjeta de la salud popular en nuestro Estado, y aquí en Piedras Negras, en donde nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes, los ciudadanos que no tengan derecho a la salud, puedan tenerlo con acceso a medicamentos gratuitos, consultas médicas gratuitas, a las atenciones psicológicas también, que pudieran tener con derecho a esta gran tarjeta de la salud popular. Vamos a retomar aquí en Coahuila, con Manolo Jiménez, que es un compromiso que firmamos, cuando estuvo aquí en la presentación de la plataforma Amemos Piedras Negras, y la agenda para la calidad de vida de los coahuilenses, y que vamos a retomar este tema tan importante, que es el derecho a la salud gratuita, que a través del gobierno del Estado, se tendrá esta tarjeta de la salud popular. Y como diputado local, vamos a aprobar el presupuesto, para que esto se haga una realidad, y todos los coahuilenses de aquí en Piedras Negras, que no tengan derecho a la salud, puedan tenerlo a través de esta tarjeta de la salud popular. Con imágenes de José Hernández, para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Hacemos una pausa, ya es la última, volvemos. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y no su me. ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? Nuestro Estado es nuestra casa y ahora que vamos a decidir quién nos gobernará, tenemos que saber quiénes son las y los candidatos y cuáles son sus proyectos. Por eso, es importante dedicar tiempo para investigar y conocer todas las propuestas, porque informarse y razonar nuestro voto es votar en libertad. Este 4 de junio nos toca salir a votar. Mi INE es valioso porque nos informa y nos une. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! Con Agas. Super Channel 12 y Radio Zócalo te invitan a ver el reportaje Coahuila Seguro, Viajar en Familia, que muestra el recorrido de Piedras Negras a Boquillas del Carmen con las bellezas naturales que la ruta nos regala. Realizado por el periodista Manuel Rodríguez Muro. Disfruta este reportaje el próximo viernes 28 de abril dentro de nuestros espacios noticiosos. Telezócalo Matutino, 6 de la mañana, Vespertino, 1 de la tarde y Nocturno, 8 de la noche y en Red 12 a las 7 de la mañana. Una activista de Morena dejó precisamente ese partido para unirse al proyecto de Manolo Jiménez Salinas. Harta de la corrupción, arribismo y de la contaminación que en los últimos meses se ha visto al interior de Morena, la señora Bárbara Rodríguez Muro, quien formaba parte de los coordinadores territoriales y fue consejera estatal de ese partido, confirmó su incorporación al proyecto político de Manolo Jiménez. Entrevistada en su propia casa, la hora ex activista del Movimiento de Regeneración Nacional, reconoció que el proyecto del candidato del PRI-PAN-PRD al gobierno del estado le agradó, ya que, entre otras cosas, de ser electo el 4 de junio, apoyará a personas que nunca han recibido ayuda. El hartazgo llegó ya al límite, y más se vio en esta campaña, el hartazgo, y pues como digo, hay factores que se juntaron, y como les digo, estaba en riesgo mi salud, ya de tanto coraje, ahora ya estoy relajada y todo eso, porque me voy a unir al proyecto de candidato de Manolo Jiménez, porque me gustó, ¿por qué? Porque trae un proyecto de que los apoyos se van a llegar a gente que nunca se había llegado, ¿por qué? Pues por diversos motivos, por diversos motivos, entonces yo tengo mucha gente ubicada, ubicada que no reciben apoyos, que yo voy a traer para conseguirse, y si este proyecto del señor Manolo Jiménez va a ser así, pues yo ahí estoy, porque esa es mi esencia, el ayudar. La señora Rodríguez Moore dijo que al interior de Morena han llegado una cantidad importante de revistas y corruptos que se refugiaron en ese partido para colgarse el trabajo que hace el presidente de la república. Indicó que, en cambio, a quienes desde hace años trabajan para levantar el partido, no los tomaron en cuenta y ahí los dejaron sin ser apoyados, al grado que su salud se vio afectada por los corajes al no recibir ayuda del partido ni de nadie. Mis principios es el activismo social, así empecé yo antes de nada y de andar de ahí en Morena. Yo siempre me etiqueté como obradurista, más no Morena, porque hay mucha diferencia. Y pues sí, me di cuenta que el partido está corrompido, está contaminado, por tanto arribismo. Todos los corrompidos se fueron a refugiar en Morena, se colgaron del trabajo del presidente. Entonces, todos los que hemos trabajado, luchado, luchado para levantar este partido, pues ahí nos dejaron. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Una buena, hoy inició operaciones AERUS. La alcaldesa Norma Treviño y la secretaria de Turismo encabezaron el vuelo inaugural. La alcaldesa Norma Treviño Galindo, acompañada de la secretaria de Turismo Azucena Ramos, encabezaron el vuelo inaugural Monterrey Piedra Negra de la empresa AERUS, el cual se hizo a través de un avión Cessna Caravan para Nueve Plazas y que aterrizó en el aeropuerto internacional de esta frontera cerca de las 5.45 de la tarde. El primer vuelo fue recibido por representantes de organismos camarales, de agencias de viajes, empresarios y autoridades locales y de Golpaz, luego de que la aeronave pasara por un arco de agua arrojado por dos extinguidoras del departamento de bomberos. En su mensaje, la alcaldesa Norma Treviño destacó que la llegada a la línea AERUS permite cubrir la necesidad de conectividad nacional que demanda Piedras Negras y la región norte. Estamos convencidos que este nuevo proyecto traerá grandes beneficios a la zona norte de Coahuila, con un transporte aéreo que cumple con los más altos estándares para ofrecer un servicio confiable, seguro y de calidad a los usuarios, que pudimos constatar desde el momento del abordaje. Agradezco al administrador del aeropuerto, Juan Roberto Wong, por las facilidades otorgadas para hacer posible este evento inaugural y por estar al pendiente de todo el proceso. Licenciada Susana Ramos, muchas gracias por tu apoyo, por tu conducto. Hace extensivo nuestro reconocimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por ser un gran aliado para consolidar esta oportunidad de conexión aérea con la ciudad de Monterrey y sobre todo, por contribuir en todo momento con el municipio al desarrollo económico y turístico de Piedras Negras y de la región. Por su parte, Javier Herrera, director ejecutivo de AERUS, reconoció que la ruta Monterrey-Piedras Negras se tenía considerado como parte del modelo de negocio de la empresa ante la necesidad de la conectividad entre ambas ciudades. El funcionario de la empresa aérea destacó que la posibilidad de ofrecer hasta tres frecuencias diariamente permite ir y regresar a Monterrey en un mismo día o bien conectarse con otra ciudad del país. Esta ruta de Monterrey-Piedras Negras siempre la teníamos considerada dentro de nuestro esquema de negocio, en nuestro modelo de negocio, veíamos realmente la necesidad de la conectividad entre Monterrey y esta frontera. Como bien comentaron, este nivel de frecuencias, este tipo de aeronaves que nos dan la posibilidad de tener hasta tres frecuencias diarias, pues hace que tu transporte pueda ir y venir el mismo día a Monterrey o puedas conectar a otro destino más allá de Monterrey y que tu transporte a final de cuentas sea más eficiente. Pero bueno, hace cuatro años que empezó esta audicía, este proyecto, con la idea de conectar nuevamente destinos que no contemplamos con otras aerolíneas. Asimismo, la Secretaría de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos Ramos, afirmó que el inicio de operaciones de AERUS representa una novedosa oferta para quienes desean viajar de Piedras Negras a Monterrey y viceversa. Reconoció que la apertura de estas nuevas rutas sin duda fortalecerá el crecimiento y desarrollo de varios municipios del país para de esa manera seguir impulsando las diferentes actividades económicas. Con este vuelo, AERUS avanza en su plan inicial que busca cubrir las necesidades de transporte aéreo en diferentes regiones, con lo que se convierte en una novedosa oferta para quienes desean llegar a Piedras Negras o viajar desde esta frontera a Monterrey. Felicito a la Aerolínea por la visión de abrir nuevas rutas que fortalecerán el crecimiento y el desarrollo de varios municipios del país, a quienes les hacía falta estos vuelos para impulsar, continuar impulsando el comercio, el turismo y múltiples actividades económicas. AERUS es una empresa de crecimiento innovadora y con un modelo basado en la sustentabilidad, con objetivos muy, muy claros y es por ello que estamos seguros que ser parte de tan importante proyecto será de gran beneficio para la región norte de Coahuila. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A cuatro minutos ya de que sean las nueve de la noche nos encontramos en la ciudad en los 28 grados Celsius. Para el día de hoy un descenso en la temperatura a los 17 grados Celsius como temperatura mínima con el cielo completamente despejado y ligeros vientos que van de los 5 a los 10 kilómetros por hora. Para el día de mañana viernes la temperatura máxima en los 35 grados Celsius, la mínima en los 15, el cielo parcialmente soleado y contamos con 60% de probabilidades de lluvia. Para el día de mañana un descenso en la temperatura a los 26 grados Celsius como máxima, la mínima en los 12, el cielo completamente soleado y hay que hacer un énfasis nuevamente que contamos para el día sábado con ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora, descendiendo para el día domingo a 35 kilómetros por hora y la temperatura máxima en los 31 grados Celsius, la mínima en los 16. Para el día lunes el cielo parcialmente soleado, contamos con ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 33 grados Celsius, la mínima en los 18. Para el día martes una temperatura máxima de 29 grados Celsius, la mínima en los 21, el cielo completamente nublado y ráfagas de viento de 20 kilómetros por hora. Esta es hasta el día de hoy la información del pronóstico del tiempo. Recuerden que nuevamente el día de mañana tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Mi nombre es Santo y fue un placer acompañarte el día de hoy. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Tres minutos y serán ya a las 9. Nos vamos. Gracias por su atención, Anto Amaro. Y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Que tenga usted buenas noches. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó. Zócalo Piedras Negras.